Hola crowdfunders, hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo que sale de extra. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del nuevo curso en Banaco.com titulado Emprender con Principios. ¡Emprender con Principios! Un curso que, por cierto, viene de la mano del profesor Adriat Arrida, un crack en crowdfunding de inversión y también en crowdfunding internacional en general, que ahora además está muy especializado en todo el tema de la emprendeduría con principios, lo que llamamos las empresas con motivo, con razón de ser. Y veremos en este curso una parte teórica y una parte práctica que os permitirá emprender con principios, adaptar todos vuestros proyectos a estas claves interesantes. Por cierto, hablando de claves, si queréis muchas claves para vuestros proyectos, no olvidéis suscribiros al canal y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. ¿Por qué? Porque en este canal hacemos un montón de claves, generamos un montón de claves para que podáis lanzar vuestros proyectos. Y ahora sí, sin más, vamos, como siempre decimos, ¡a por ello! ¡Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube! Como os decía, hoy tenemos al gran Adriat Arrida presentando un nuevo curso en Banaco.com. Ya son unos cuantos los cursos que ha traído, sobre todo en crowdfunding de inversión, pero también en otras temáticas. Y hoy veremos lo que es emprender con principios, algo muy importante hoy en día. Si no emprendemos con principios, ¿para qué emprendemos? Lo tenemos muy claro en No tenemos jefe, un podcast que precisamente hago con Adriat Arrida, también con Alberto González y con Roberto Arecena, donde hablamos precisamente de esto, de emprender con valores, con principios, con una razón de ser. Es importante que todos adaptemos nuestros proyectos a lo que sentimos, a lo que somos. ¿Por qué? Porque si tendremos una energía muy potente y además crearemos proyectos que realmente cambiarán nuestra realidad. Vamos como siempre a hablar con Adriat y lo haremos como siempre hacemos también, con la ayuda de la red de redes. Voy a emprender. ¿Pero tienes principios? Abre, pues claro. Entonces va. Bueno, aquí estamos con Adriat porque esto de emprender con principios, sin duda, es algo que le toca muy de cerca. Y es una pasada poder detener de profesor de este curso por muchos motivos. Hablaba un poco en la intro de la B Corp, del tema de Kickstarter, que es una B Corp. Y todo ello nos lleva a emprender o a realizar proyectos de cualquier tipo con unos valores, con unos principios, con una línea de actuación que sea coherente con lo que sentimos. Entonces es un placer tenerte aquí una vez más como profesor en baraco.com. Y nada, cuéntanos un poquito, pues, cuáles son los principales puntos del curso que nos vas a contar y el por qué de la importancia de este curso nuevo que vamos a lanzar en la plataforma. A ver, la importancia la has tocado un poco ya tú, pero bueno, es súper importante que lo que hacemos se alinee con nuestros principios y que ayude al mundo y que ayude a las personas en el mundo, ¿no? Y ya veréis también que lo vamos a comentar bastante, ¿no? No solo tiene un sentido bastante emocional e incluso moral, ¿no? De que tenemos que hacer las cosas bien, sino que además es que las empresas que emprenden con principio crecen mucho mejor que las otras, ¿no? Mucho más rápido que las otras. Había un artículo de Forbes que mencionamos en uno de los podcasts que hacemos juntos, Valentín. Ah, no tenemos gente. Exacto. Salió, bueno, si veis esto justo cuando se emita, el podcast salió el día antes, o dos días antes. Entonces, nada. Ahí hablamos de eso también. Y también las marcas con propósito, purpose-based, como se dice en inglés, crecen mucho más rápido. Y eso lo dice también, por ejemplo, Unilever, que es uno de los pioneros en este sentido, que ha amenazado a sus marcas que las va a vender, las que no tengan un principio que case con los principios de la empresa, las va a vender porque realmente crecen menos y realmente no tienen ningún sentido en su portfolio, ¿no? Entonces, pues, súper importante tener estos principios. Y bueno, más que nada en el curso tiene dos partes bastante diferenciadas. La primera tiene un poco más de teoría, digamos, pero no os preocupéis que también pondremos muchos ejemplos para que os inspiréis. Y vamos a ver qué es una empresa con propósito, al principio de todo, o purpose-driven, como decíamos en inglés, y por qué te tienes tanto sentido ser una, que ya lo apuntábamos ahora. Veremos también súper importante, ¿no? Y sobre todo si queremos buscar inversión o si queremos también engage, me sale en inglés, perdón. Compromiso sería, ¿no? Generar un compromiso. Si tenemos que generar un compromiso también con nuestra audiencia, muy importante también en mente los objetivos de desarrollo de la ONU, los vamos a tocar porque muchos VCs, muchos Venture Capital, invierten con ese propósito, ¿no? Dicen, a ver, ¿cuáles de esos objetivos de desarrollo de la ONU estáis tocando con vuestro modelo de negocio, no? Y vamos a ver por qué son tan importantes para una empresa con principios. También vamos a ver qué es el movimiento Tech for Good, también, si tenéis la empresa de tecnología, súper importante, está haciendo mucha mella también en temas de sostenibilidad, en temas de incluso en social, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ver certificaciones de terceros. Y como ya mencionabas también, casi la más importante, el estándar de oro, digamos, es la B Corp, pero también hay muchas certificaciones de terceros que podrían aplicar específicamente a nuestro modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, si hacemos cosas con madera o con pulpa de madera, la FSC, si hacemos cosas, por ejemplo, que estén cultivadas en zonas de la Rainforest Alliance, en zonas de la selva amazónica, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay todas estas certificaciones de terceros que nos van a garantizar y van a garantizar a nuestro público que lo estamos haciendo bien, ¿no? Esto todo es la primera parte, como decía, un poco más teórico, con mucho ejemplo, pero en la segunda nos arremangaremos de verdad y empezaremos a ver cómo hacerlo nosotros mismos, ¿no? Cómo crear, articular y comunicar nuestro propósito, cómo medir el impacto que estamos teniendo también, súper importante, porque si decimos que vamos a tener el impacto, tenemos que poder justificarlo. Luego el argumento comercial, del que ya hablaba, ¿no? Que tiene mucho sentido y los inversores lo van a querer ver, pero también, incluso si no queremos inversión, ¿no? ¿A quién más impacta nuestra empresa, nuestra comunidad, a nuestros clientes, etcétera, etcétera? Y luego, finalmente, cómo comunicar con los Key Stakeholders, ¿no? Lo podríamos traducir como partes interesadas en español, ¿no? Súper importante hacer un mapa bien hecho de quién son nuestros Key Stakeholders, si es el gobierno, si son los beneficiarios de nuestra ONG, por ejemplo, o lo que sea. Hacer un buen mapa de eso y ver cómo comunicar con cada una de estas audiencias. Brutal. Y más que nada, esto es lo que vamos a ver. Está súper bien porque, además, el crowdfunding, y yo he tenido varios clientes que van en esa línea, también como que atrae ese tipo de proyectos con motivo, con razón de ser, con propósito, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de los míticos cuadernos, los cuadernos palazurdos, que estaban en entorno FCC, que decías tú ahora, ¿no? Es decir, todo el trabajo de papelería de ese proyecto, pues estaba realizado con, digamos, materia prima de bosques sostenibles, ¿no? Y esto es un punto importantísimo. Cuando tú te dedicas a hacer material de papelería, que tengas eso como ADN de tu proyecto es fantástico. Porque demuestra, lo que tú decías, que estamos aquí para algo más que para trabajar, para crear un proyecto que genere un bien. No solamente un bien económico, sino un bien social, ¿no? Y creo que es brutal. Y además me encanta cómo has distribuido la temática del curso, porque nos vamos de la parte marco teórico, digamos, donde aprendes los porqués, a la parte más práctica, donde la gente puede enfocar su proyecto con este motivo, con este purpose, ¿no? Con esta razón de ser que nos importa a todos para poder lanzar el proyecto con éxito, ¿no? Así que nada, no sé si tienes algo más que añadir, pero yo como presentación de curso lo veo fantástico, vaya. No mucho más. Si queréis un poco más de background, también está el episodio del podcast, que quizá lo puedes linkar. Lo puedo poner, sí. Para dar un poco más de background, además de la clase que ya ofreces en abierto, la primera clase también la vamos a hacer en abierto. Y, bueno, invitar a todo el mundo que se remangue las manos y que se ponga a emprender en positivo, ¿no? Ya te digo, porque al final si tenemos que emprender y crear algo nuevo, mejor crear algo que mejore nuestro planeta y, sobre todo, que sea coherente con nuestros valores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tú y yo, que somos veganos, pues nos apetece siempre meternos en fregados y proyectos que vayan en esa línea, porque es, al final, trabajar sobre lo que te apasione y lo que te gusta, ¿no? Y es fantástico. Oye, de verdad, una vez más, gracias, porque tener un lujo de profesor como tú en Baraco.com es una maravilla. Así que, esta vez y todas las que quieras, súper invitado a ser profe. Y nos vemos, como siempre decimos, en las clases, ¿no? Bueno, y en NTJ. Nos vemos en las clases. Exacto, y en NTJ el viernes que viene a grabar, o sea, eso seguro. Eso seguro. Gracias. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo. Chao. Chao. Eh, tú, ¿tienes principios o no? ¿Qué os ha parecido el contenido del curso? Ya sabéis que si queréis este curso, muchas claves y muchísimo más, no debéis olvidar suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos todo lo que queráis, todo lo que necesitéis, ya sabéis, aquí abajo, en los comentarios, o si no, a través de Baraco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.